En la puerta del rastro En la puerta del rastro, mamita mía Nadie se marcha, nadie se marcha En la puerta del rastro, mamita mía Nadie se marcha, nadie se marcha Las gentes indignadas Las gentes indignadas Las gentes indignadas Mamita mía Que bien te guardan Que bien te guardan Los bancos y las cajas Los bancos y las cajas Mamita mía Nos han robado, nos han robado Y ahora nuestros derechos Y ahora nuestros derechos Y ahora nuestros derechos Mamita mía Quieren quitarnos Quieren quitarnos ¡Vamos! 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 al cuello, en la puerta del astró.